Lo siento que lo mantuve de pie cantando por tanto tiempo, pero acabo de encontrarme con un amigo que no he visto por años aquí afuera, el hermano Noel Jones. Acostumbrábamos a casar juntos allá en Arkansas. Ustedes me han oído hablar al respecto muchas veces del hombre que tenía ojos como de lagartija, que podía matar ardillas cuando yo ni siquiera podía verlas. Y así que yo la casualidad que yo lo reconocí, él cambió un poquito y ahora es un abuelo, pero yo verdaderamente estaba contento de verlo. Alguien me dijo, uno de mis secretarios de campañas, que hay otro amigo mío aquí esta noche, un viejo amigo, el hermano Mars, de por allá, de por allá, de San Francisco. Me pregunto si el hermano Mars se pudiera poner de pie o levantar su mano o algo donde yo pudiera, Mars, el hermano Mars, que Dios le bendiga. Yo seguramente estoy contento de verlo otra vez. Dios le bendiga. Oh, es un viejo maestro de la Biblia, yo recuerdo. ¿Vienes hermana allí con usted? Sí, bueno, yo ciertamente estoy contento de verlos. El Señor les bendiga. Ellos fueron unos de mis primeros patrocinadores cuando yo primero vine a la costa oeste hace muchos, muchos años. Oh, esta se convirtió en una semana de regreso al hogar, ¿no es así? Maravilloso. Bueno, estamos contentos de tener a nuestro hermano y hermana y al hermano Jones, a la hermana Jones. Y me acuerdo de ellos hace años, yo no creo que él está aquí todavía, él está en la parte de atrás hablando con algunos de ellos. Nosotros, él me preguntó, yo había estado como ocho días y noches en el púlpito. Él dijo, hermano Brana, ¿no le gustaría cazar solo un poquito? Yo dije, oh, me gustaría mucho. Él dijo, bueno, yo lo llevaría a cazar. Y el hermano Johnson y yo, así que él tenía una escopeta vieja 97. Ustedes, hermanos, saben de lo que estoy hablando, de las mejores que alguna vez hayan hecho. Y luego, así que, él tenía otro rifle viejo allí que ellos habían pedido prestado, el cual solo tenía una de esas culatas viejas de roble. Ustedes saben, el rifle, el rifle viejo. Y cada vez que uno disparaba por un solo cañón para una sola bala, se abría él. Uno tenía que llevar una vara consigo, sacar el casquillo de la parte de atrás. Y el hermano Noel me dijo, él dijo, ahora, hermano Brana, usted llévese este rifle. Yo dije, no, yo le puedo ganar a usted en cualquier momento con este aquí. Él dijo, le digo que es mejor que usted se lleve el rifle. Así que soltaron el perro y él hizo como a 15 ardillas, salí corriendo a treparse a un árbol. Y él ladraba. Nosotros comenzamos a correr a donde estaba él. Él dijo, ahora, si usted quiere ardillas, esta es su última oportunidad. Es mejor que usted se lleve este rifle. Yo dije, solo siga caminando. Bueno, ese hombre mató como tres ardillas luego, luego. Yo nunca había visto tantos disparos en mi vida, ardillas cayendo por donde quiera. Y yo disparé una vez. Y esa cosa por poco me tumbaba. Yo estaba tratando de quitar el casquillo. Nos llevamos al hermano Johnson unos días después de eso. Y ese era su suegro. Y nosotros tuvimos que cruzar a través de él un arroyito pantanoso, por así decirlo, muy allá en Arkansas. Y él, así que él tenía un par de botas. Así que el hermano Noel era el más grande, alto y delgado. Y él me levantó y me puso sobre su espalda y cruzó al otro lado del pantano. Él regresó y recogió al hermano Johnson. Él es un hombre chaparrito. Llegó allí y comencé a bromear. Y él se empezó a reír y dejó caer al hermano Johnson allí en medio del agua. Oh, hermano. Oh, Dios bendiga al hermano Johnson. Yo, él me acaba de decir que él está muy enfermo. Así que yo ruego que el Dios Todopoderoso ayude al hermano Johnson. Ese es su suegro. Oh, déjeme decirles que por donde quiera que han dado, algunos de los corazones más finos laten debajo de esas camisas azules allá en Arkansas. ¿No es? ¿Cuántos arkis hay aquí? Veamos sus manos. Todo California está lleno. Todo California está lleno de okis y arkis, me dicen. Así que, bueno, eso está muy bien. Hay personas muy finas en ambos lugares, Oklahoma y Arkansas. Francamente, en donde quiera que uno encuentre a gente de Dios, son gente muy fina. Eso es exactamente correcto en donde quiera. Tuvimos un servicio maravilloso esta mañana, un fino compañerismo, en el desayuno de los hombres de negocio del Evangelio completo. Yo llegué allí un poquito tarde, pero pude disfrutar de algunas de las bendiciones del Señor. El Señor descendió y nos bendijo mientras yo hablaba sobre la manera provista de Dios para el compañerismo. Y cómo es que Dios nos vio a través de la sangre de su Hijo y nuestros pecados rojos eran blancos como la nieve. Ahora, mañana en la noche, gracias le doy a quien haya sido que cambió el servicio de la tarde hasta la noche. Porque verdaderamente, yo oré por ello. Ahora no queremos tratar de quitarles servicios a las iglesias. Nosotros tratamos de tener otros servicios como este en la tarde, para que la gente pueda asistir a las iglesias a sus propios servicios. Pero hubiera estado muy caluroso para mañana en la tarde. Así que estamos muy contentos que los ministros están cancelando sus servicios y demás para venir a la reunión. Ahora, ustedes visitantes aquí, en la mañana, ustedes busquen una de estas finas iglesias aquí en el valle y asistan a ella donde quiera que ustedes vean una buena iglesia, una iglesia a su gusto. Los ministros creo que ya han sido presentados y demás y se ha dicho de dónde provienen. Asistan a alguna de esas iglesias en la mañana. Y luego, y ayúdenles porque ellos están cancelando sus servicios, muchos de ellos, mañana en la noche, para asistir aquí a este servicio. Yo les bendiga a mis hermanos, esa es una cosa muy noble, esa es una fina cooperación, yo la aprecio. Son cosas como esas que le llegan al corazón de uno y lo hacen querer regresar otra vez de alguna manera para tener compañerismo. Yo confío que habrá almas que serán salvas, que sus iglesias prosperarán. Y cualquier deseo que ustedes tengan en su corazón, que Dios se lo conceda a ustedes y a sus finas congregaciones que nos han brindado esta fina cooperación durante estas noches calurosas de este avivamiento. Mañana por la tarde, nos proponemos, yo prometí, que todo el que viniera a la reunión obtendría una tarjeta de oración. Tendremos alguna noche de discernimiento, intentaremos de tomar las tarjetas de oración después. Y luego todos los que hayan asistido, que quisieran una tarjeta de oración, podrán obtener una. Y yo pudiera orar por todos los que tengan una tarjeta de oración, todos los que quisieran que se ore por ellos. Yo sin duda lo haré. Así que vamos a intentar hacer eso esta noche y mañana en la tarde o mañana en la noche. Las tarjetas serán repartidas como una hora antes del servicio. Yo diría que si se empieza a las siete y media, a las seis y media. Todo el que quiera una tarjeta de oración, venga a las seis y media y obténgala. La razón que hacemos eso es mejor que vengan tan rápido como puedan para obtener la tarjeta. Pero nosotros concedemos un tiempecito allí porque no queremos interrumpir los otros servicios. El secretario de la campaña, el hermano Gould, el hermano Mercier, y ellos apenas me notificaron, por supuesto, que mañana será demasiado tarde para conseguir cintas o libros. Nosotros lo hemos hecho una costumbre de nunca vender en domingos, especialmente estas cintas y libros y lo que ellos tengan. Ahora, esas cosas no me pertenecen. No son mías. Yo no recibo nada de dinero en lo absoluto. Yo recibo un salario de mi iglesia, cien dólares a la semana. Y así que si nosotros tan solo pudiéramos correr por la carretera al cielo de esa manera, no estaríamos haciendo algo como esas carreras de cacharros que se están llevando a cabo allá afuera. Pero yo no creo que me puedan hacer callar. Yo no creo que pueden. Nosotros simplemente podemos hacer callar eso a gritos. Si los muros de Jericó cayeron por algunos gritos, pues un poquito no nos dañaría ahora. ¿No es así? Quizá las cadenas caerían entonces. Así que estamos esperando por anticipación que mañana en la noche va a ser una gran noche. Y ahora, como yo dije, yo recibo un salario de mi iglesia, cien dólares a la semana. Y todo el otro dinero que sale de las campañas va a la fundación. Y luego es puesto aparte. Así que no será para mí, ni para nadie más. Es utilizado para las campañas extranjeras. Cuando junto bastante dinero, de tal manera que yo puedo ir allá, yo voy y le predico a los paganos, a aquellos que ni siquiera saben quién es Jesús. Y allí hemos visto los resultados más grandes, nuestras reuniones más grandes. En Durban, Sudáfrica, yo vi a 30.000 nativos puro recibir a Jesucristo como salvador personal en un llamado al altar, 30.000. En Bombay, India, donde los maometanos y ellos, era difícil de decir, no había manera de contarlos. Fue estimado en la ciudad que asistieron a las reuniones 500.000 personas. No podíamos acomodarlas en ninguna parte. Había tantas que yo tuve que irme porque no podíamos encontrar un lugar amplio para ponerlos. Esperamos regresar pronto a donde iremos a New Delhi, donde el presidente nos ha ofrecido el anfiteatro para que podamos reunir a un millón de personas en él, un anfiteatro al aire libre, un panorama de montañas. Estamos esperando grandes cosas allí. Y allá, para aquellas personas que no saben, muchachitos negritos, que están allá de esa manera, que nunca se han bañado en toda su vida, que no saben cuál es su mano derecha y su izquierda, se paraban con sus lágrimas corriéndoles por sus mejillas para oír siquiera una vez de una historia de un Dios que los amaba. Cuando uno está haciendo eso, mi amigo, yo sé que nosotros apoyamos a nuestras iglesias aquí en casa. Eso es exactamente correcto. Pero aquí es en donde tenemos iglesias, en cada esquina, con grandes y hermosas torres y todo lo demás. Y esos pobres muchachitos, Jesús murió por ellos, al igual que Él murió por su niño y mi niño. Él está igual de hambriento. Él se pone tan hambriento como nuestros niños se ponen. Y no es justo que nosotros tengamos todo a tal grado de elegancia. Y que esos pobres muchachitos nunca hayan oído el Evangelio ni una sola vez. Yo creo que es nuestra obligación de llevarlo. Y si ustedes no pueden hacerlo, las ofrendas que ustedes me dan, como una ofrenda de amor, ¿para qué? Yo quiero que ustedes sepan eso. Yo no sé si los gastos no se cubren. Yo no recojo una ofrenda de amor. Y si los gastos no se cubren, yo mismo tengo que mandar y pedir prestado el dinero para sufragar los gastos. Nosotros nunca nos vamos de una ciudad debiendo un centavo. Ese es mi testimonio. Y si alguna vez se llega al grado que Dios no patrocine mis reuniones y no las pague, entonces es tiempo que yo me vaya a casa y pastoree el tabernáculo otra vez. Yo nunca he recogido una ofrenda en mi vida. Yo siempre he dependido de Dios. Yo nunca permitiría en mi campaña que personas pidan, exijan y traten de sacar dinero. Si la gente ama a Dios, gente pobre, ellos apoyarán con todo lo que puedan. Y si no pueden, entonces yo tendré que, yo pediré prestado de alguna otra manera, de algún amigo mío o alguna otra cosa para pagarla. Y luego yo, si ellos lo tienen todo pagado y libre de gastos, y entonces yo recibo una ofrenda de amor. Yo ni siquiera la veo, mi secretario la toma y la prepara, y es depositada y le deposita en el banco bajo el nombre del tabernáculo Brana, en New Albany, Indiana. Y allí ese dinero no puede ser utilizado para nada más, sino para el reino de Dios, para que sirva de apoyo para las campañas extranjeras. Mientras yo voy allá a predicar, y cuando yo tengo lo suficiente acumulado allí para ir, entonces emprende mi viaje. Ahora yo creo que eso simplemente le deja saber a la gente que lo que es, estos libros que tenemos le pertenecen al hermano Gordon Lindsay. Le pertenecen a él, él los escribe, nosotros se los compramos a él a un 40% menos de lo que él los revende. A estos muchachos se les paga para vender estos libros, a ellos se les paga para transportarlos. Muchos de ellos se pierden, muchos de ellos son dados. Nosotros siempre estamos en deuda a causa de los libros. Los muchachos venden las cintas para el tabernáculo. Ahora las cintas son un artículo que tiene reservado el derecho de reproducción, y ellas tienen que ser puestas en la mejor calidad que hay en cintas. Así como los libros, si no son satisfactorios, devuélvanlos para que se les regrese su dinero. Ven nosotros, y entonces el libro, las cintas son vendidas muy baratas. Los discos y cualquier cosa que ustedes compren no son míos, les pertenecen a otros. Nosotros solo los presentamos en las reuniones, y si yo no pensara que les ayudarían a ustedes, o ayudarían a la causa, yo ciertamente no permitiría que fueran vendidos. Y yo investigué sobre ello para ver si había algo mal con los precios, comparándolos con otros. Y si hay algo por el que pareciera que se está cobrando de más, yo detendría eso inmediatamente. Sí, señor, yo no permito eso. Pero esta noche, si ustedes quieren los libros o demás, la historia de mi vida, un profeta visita África, sermones como el águila revolotea su unidad, le teme usted al cáncer, muchos otros, los Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, yo no fui desobediente a la visión celestial. Muchos de esos libros, si ustedes los quieren, en discos, cintas, ustedes pueden obtenerlos aquí, al final del edificio, en alguna parte. ¿En dónde es, Jim? Allá en la parte de atrás, hay una concesión de libros, creo yo. Allá atrás, y ustedes pueden obtenerlos únicamente en esta noche, porque mañana nosotros no los venderemos. Ahora, ¿me pueden oír bien hasta la parte de atrás? Allá en la parte de atrás. Oh, eso está bien. Yo dejaré que el ingeniero le dé a esto todo lo que da, mientras uno no cause una transposición en el volumen. Ahora, ¿le aman con todo su corazón? Oh, eso está muy bien. Oh, yo me siento muy religioso para empezar esta noche. Seguro, nosotros queremos leer del libro de números. A ustedes que están anotándolas, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. En el mes primero, y riñó el pueblo en Cádiz. Y, esperen un momento, yo tengo mi... Esperen. El mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y a Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y a Aarón, de delante de la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, Toma la vara y reúne a la congregación. Tú, y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y que darás de beber a la congregación y a sus bestias. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Y ahora, yo quiero tomar para un texto de allí, una escritura que hace tiempo vino a mi mente, cuando vi al hermano Noel, de un mensaje que yo solía hablar hace muchos, muchos años. Como que se me ha olvidado la mayor parte, lo que usaba como contexto. Pero estoy seguro que el Espíritu Santo me lo revelará, mientras continúo hablando. Mi tema esta noche es, hablad a la roca, y ella dará sus aguas, dará su agua. ¿Se fijaron? Ella dará su agua. Ella dará su agua. Debió haber sido una mañana calurosa. Todos estaban confundidos y frustrados, debido a que toda la noche el ganado había estado bramando, y los niños habían estado llorando, y el pueblo había estado riñendo, y discutiendo, y quejándose. Pobre Moisés. Era un tiempo malísimo para él. Pero ustedes, él había venido a Egipto, y había sacado a los hijos, de acuerdo a la promesa de Dios, y estaba guiándolos a la tierra prometida, a una tierra que fluía leche y miel, con una promesa de Dios para protegerlos, y para suplir todo de lo que ellos tuvieran necesidad, hasta que llegaran a esta gloriosa tierra, que fluía leche y miel. Moisés, un siervo llamado por Dios, un profeta ordenado, la columna de fuego sobre él, siguiéndolo a él, confirmando las palabras, que él hablaba con señales y maravillas, en su camino a la tierra prometida, con los hijos. Un antitipo, muy definitivo, o tipo mejor dicho, de la jornada de hoy en día. Nosotros estamos, en nuestro camino, a la tierra prometida, y estamos siendo guiados, por el gran Espíritu Santo, como ellos fueron guiados, en lo natural, nosotros somos guiados, en lo espiritual, a esta gran tierra prometida, de la cual Dios hizo la promesa, y nos la ha dado. Dios les había prometido a ellos, suplir todas sus necesidades, pero su mente carnal, los había sacado, de la divina voluntad de Dios, y les había dado, una ruta por el desierto, eso es muy parecido, a hoy en día, eso es lo que pasa, con muchas de nuestras iglesias, ellas han tomado, la ruta carnal, e intelectual, y se les han sido, quitado los abastecimientos, de las bendiciones, de Dios, de sanidad y poder, y del bautismo, del Espíritu Santo, y han tomado, la ruta del desierto, por lo tanto, nosotros, tenemos argumentos, y alborotos, y perturbaciones, y quejas, pero aquellos, que todavía, están permaneciendo, en el camino, es gozo, inefable, y lleno de gloria, con Dios, con su columna de fuego, sobre ellos, con poder, con gozo, con señales, y maravillas, como es que, esa iglesia, verdaderamente nacida de nuevo, está marchando, hacia la tierra prometida, la promesa, de vida eterna, una tierra, fluyendo, con vida eterna, donde, ya no hay más enfermedades, muerte, dolor, ni nada que haga daño, ahora, pero cuando, las mentes carnales, empezaron a venir entre ellos, eso, finalmente, los desvió, del camino principal, al desierto, ellos, cometieron, su error fatal, cuando fallaron, en seguir adelante, ellos, estaban, en su jornada, no a muchas millas, ellos, pudieron haber llegado, en unos cuantos días, con todos, estos dos millones, millones de gente, ahí en el desierto, si se hubieran quedado, en el camino, pero cuando llegaron, a un lugar, llamado, Cades Barnea, Cades Barnea, en un tiempo, se me dijo, fue un gran tribunal, se dice, de una gran fuente, o manantial allí, muchos manantiales pequeños, un perfecto tipo, de la iglesia, la iglesia, es el tribunal, mientras, que el cielo, es el gran tribunal, de Dios, y los pequeños manantiales, representan, las igresitas, en todas partes, y el juicio, comienza, en la casa de Dios, ven, aquí es, en donde el juicio, comienza, por eso es que, yo no entiendo, por qué muchos, se quejan, de que yo hablo, demasiado duro, y que trato, de hacer, que la gente, se corrija, que les digo, de la manera, que viven, de la manera, que se visten, y me dicen, que yo estoy dañando, mi ministerio, cuando el tribunal, es la casa de Dios, eso es correcto, y aquí es, de donde se tiene, que comenzar, y aquí mismo, en donde la justicia, y la rectitud, y el juicio, de Dios, deben salir, de este púlpito, ahora, cuando llegaron allí, ellos, acamparon, Dios, había sido bueno, con ellos, les había mostrado, muchas grandes maravillas, y señales, allá en Egipto, en su jornada, él había preparado, todo para ellos, pero, sin embargo, tenían que llegar, a este lugar, el cual, estaba casi, a la vista, de la tierra prometida, solo un poquito, después, que habían salido, y cuando llegaron, a este lugar, Moisés, tomó un nombre, de cada tribu, y los envió, a Canaán, para espiar la tierra, todos, estamos, familiarizados, con la historia, como ellos, vinieron a, dos de ellos, a Jericó, y como la ramera, había escondido, a los espías, y así, sucesivamente, cuando entraron, en la tierra, ellos la reconocieron, para asegurarse, si ellos, si la promesa, era correcta, cuando regresaron, trajeron, racimos de uvas, que se requirieron, dos hombres, para cargar, un racimo de uvas, yo frecuentemente, he pensado, si una tierra, con una maldición, sobre ella, haría crecer, esa clase de uvas, que será, cuando la maldición, sea quitada, que racimos de uvas, serán, oh, hermano, yo, 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 yo solamente, logro darle, una probadita a ella, de vez en cuando, yo estaba predicando, aquí no hace mucho tiempo, estaba pensando, esta mañana, ustedes saben, creo que cuando, estoy predicando, babeo mucho, pero he estado comiendo, algunas de esas uvas, que fueron traídas, y como que me causa, babear un poquito, ustedes saben, como un caballo, comiendo trébol, así que cuando nosotros, cuando regresaron, trajeron, este, gran racimo, de uvas, y todos ellos, se reunieron, delante de la congregación, de Jehová, y trajeron un reporte, oh, Dios, ha dicho la verdad, la tierra, está fluyendo, leche y miel, es una buena tierra, es una tierra, de cementera, hará crecer cualquier cosa, oh, es un lugar maravilloso, nosotros, tenemos mucha agua, y ríos, y riegos, y todo para ser, una gran nación, perdón, pero, los, los, los samorreos, y los seteos, y los, todos los otros, que están allí, algunos de ellos, son gigantes, y nosotros, parecemos, como pequeñas langostas, y cuando ellos, empezaron a decir eso, oh, la fuerza, dejó a los hijos de Israel, ellos, empezaron a aclamar, y a gritar, ellos habían salido de Egipto, y habían llegado, todas estas cosas, y eso había acontecido, pero había dos, de todos los doce, de ellos, había dos, que tenían confianza, el resto de ellos dijo, nosotros no podemos hacerlo, nosotros no podemos avanzar, nosotros somos, es imposible, que nos enfrentemos, con esa clase de gente, pero Caleb y Josué, dijeron, nosotros somos más, que capaces de tomarla, porque fue así, los otros, los que tenían la parte intelectual, estaba mirando, como se veían los gigantes, pero Josué, y Caleb, estaba mirando, la promesa, que Dios había dado, ahora, todo depende, de lo que uno está mirando, hay personas, sentadas aquí, esta noche, que estaba en sillas de ruedas, hace una noche o dos, ellas están caminando ahora, depende, de lo que ustedes miran, si ustedes miran, a su aflicción, ustedes nunca avanzarán, pero si ustedes miran, a la promesa de Dios, ustedes tienen derecho, a toda bendición, redentiva, que Dios prometió, en su palabra, es suya, correcto, el cristiano, siempre mira, hacia las cosas invisibles, toda bendición, redentiva de Dios, es invisible, aquí está, toda la armadura, del cristiano, amor, gozo, fe, longanividad, bondad, mansedumbre, benignidad, paciencia, todas, son fuerzas invisibles, que obran, en el corazón, de un creyente, amén, eso es correcto, nosotros miramos, hacia las cosas, que no vemos, si somos los hijos, de Abraham, entonces, no andamos, por vista, nosotros andamos, por fe, porque Abraham, anduvo por fe, y llamó esas cosas, que no eran, como si fuesen, porque Dios, así lo había dicho, ahora, Josué, no tenía manera, de saber, que él podía, tomar esa ciudad, Caleb, no tenía manera, de saberlo, pero aquí está, como lo creyeron, porque Dios dijo, yo te he dado, esta tierra, yo tengo a un ángel, que irá delante de ti, pero ten cuidado, de no despreciarlo a él, porque mi nombre, está en él, él no perdonará, tus pecados, él te destruirá, en él, el horno, él te erizará, tus plumas, él, él te hará, estas cosas, pero recuerda, síguelo a él, él te guiará, a la tierra prometida, pero no lo desprecies, no lo rechaces, cree en él, ahora, y luego, nos fijamos, en la jornada, Josué, se había dado cuenta, que él había visto, a ese gran Dios, viviendo allí, en esa columna de fuego, había hecho, toda clase de milagros, él y Caleb, habían visto eso, y ellos tenían confianza, que Dios cumpliría su palabra, observen a Dios, allá en Egipto, yo les he dado la tierra, ahora vayan, y poseanla, Dios, le ha dado, a toda persona enferma, aquí, sanidad divina, a cada uno de ustedes, Jesús fue herido, por nuestras rebeliones, por sus llagas, fuimos nosotros curados, es suya, pero ustedes tendrán, que pelear, por cada pulgada, que ustedes posean, por donde quiera, que la planta, de sus pies, viajare, Dios, le dijo a Josué, a Josué, yo se las he dado, pisadas, significan posesión, entremos, en esta noche, amén, entremos, pisadas, son posesión, tomemos, toda pulgada, de terreno, que Dios nos ha dado, si ustedes, no han recibido, el bautismo, del Espíritu Santo, Pedro dijo, la promesa, es para vosotros, y para vuestros hijos, y para todos, los que están lejos, para cuantos, el Señor nuestro, yo llamaré, pisadas, son posesión, vayamos a tomarla, es nuestra,